Recordemos, para poder tener en forma integral todo el tema de riesgo, debemos tener un sistema de alerta integrado que nos permita buscar o tener la información que capta el sector. En un centro de predicción, es indispensable que recordemos que los sistemas de alerta temprana como tal tienen. Los sensores que captan el evento, el sistema de transmisión que está en el momento oportuno transmitiendo la data y luego los sistemas de información que nos permiten interpretar qué es lo que sucede. Esos sistemas de información nos están permitiendo a lo largo de la historia aprender un poco más con respecto a los tsunamis. Pero, ¿cómo hacemos para estimar su magnitud? La magnitud del tsunami, según vemos en la gráfica, se estima a partir de la cota máxima de inundación de la ola al alcanzar la costa. Vemos que esa cota máxima de inundación en la gráfica está identificada con la letra R. Y ese corresponde al lugar de la costa donde los efectos del tsunami pueden ser máximos. Las primeras escalas destinaban la valoración negativa a los tsunamis cuya altura máxima de inundación era inferior a un metro. Hay distintos grados de magnitud de tsunami. Las reconocidas actualmente en escala de grados nos llevan. Un tsunami a escala de grado 0 se identifica que la altura de la ola de metros es de 1 a 2 metros. Un tsunami de grado 1 tiene alturas de olas de 2 a 5 metros. Un tsunami de grado 2 tiene una altura de olas en el orden de 5 y 10 metros. Un grado 3 tiene olas de 10 a 20 metros. Y un tsunami de 4 que se han presentado en la historia tiene altura de olas superiores a los 30 metros. Aquí los daños serían realmente extendidos sobre más de 500 kilómetros a lo largo de toda la línea costera. Vemos en esta gráfica algunos de los ejemplos en Japón marzo del 2011 con el tsunami. Ha sido muy formativo, así como los tsunamis con mayor número de víctimas a nivel de la Tierra. Está por supuesto los que se han presentado en Chile, en Jamaica. Fíjense que a nivel de Suramérica tenemos un gran número de tsunamis que se han presentado. La importancia de la recolección de información en un sistema es que nos permite poder interpretar y aprender más sobre este tipo de amenazas. Pero debemos establecer cuál es el protocolo de actuación ante los tsunamis. Un tsunami de grado 2, ¿qué altura tienen las olas? Opción A, de 1 a 2 metros. Opción B, mayor de 30 metros. Opción C, de 10 a 20 metros. Opción D, ninguna de las anteriores. Respóndame. En el mecanismo del protocolo de actuación, tenemos que identificar cuál es la reacción en el momento en que recibimos la información. Es decir, una vez que se confirme la ocurrencia del tsunami, hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Fase 1, lo que se denomina la fase de activación. Fase 2, en el caso de los que se encargan de la preparación para la emergencia, verificación por parte del secretario técnico de la información que está recibiendo la alerta y activar y convocar de inmediato a todos los miembros del centro de control y a los responsables de las áreas que van a ser los que van a impactar desde el punto de vista funcional. Es decir, aplicar toda la convocatoria a las autoridades y en la fase 3, ya reunir al centro de control para evaluar la afectación como tal del desastre. Vamos a profundizar. En el área funcional 1, tenemos rescate y seguridad. Punto 1, asociado a la búsqueda y rescate de las personas. 2, las medidas y seguridad de tránsito. 3, los mecanismos de control de incendios. 4, la evaluación masiva de las zonas afectadas y que puedan estar en riesgo. Y quinto, la emergencia por el derrame de materiales peligrosos. Dentro del área funcional 2, nos vamos a apuntar hacia los temas asociados a la salud. Atención prehospitalaria. No solamente desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista regional. La vigilancia epidemiológica post-desastre. ¿Por qué? Porque el número de vectores puede aumentar. Entonces hay que hacer una vigilancia permanente y sistemática desde el punto de vista epidemiológico. La salud ambiental con base a los derrames que se hayan presentado y los deterioros que tengamos en el espacio. Al manejo de los cadáveres y por supuesto a la preparación desde el punto de vista psicológico de los que asumieron el impacto del tsunami. Dentro del área funcional 2 y aplicado al área de salud, tenemos adicionalmente en el área funcional número 3, tenemos que identificar las asistencia humanitaria, el empadronamiento, lo que se denomina el techo de emergencia en lote, la instalación y el manejo de todos los albergues, el mecanismo de la asistencia alimentaria, de la asistencia que no sea alimentaria sino de otro tipo, la dotación de agua temporal, la protección de los niños, los ancianos, los incapacitados, los que se denominan grupos vulnerables, la reunificación familiar. En el área funcional 4, no debemos olvidar el tema asociado a el seguimiento y control de los eventos naturales, bien sean directos o productos de una amenaza concatenada. El número 2 está asociado hacia la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios de transporte y comunicaciones. El número 3, evaluación de daños y restablecimiento de todos los servicios por redes, bien sea de suministro y abastecimiento de agua potable o de servicio de energía eléctrica. La evaluación de los daños y restablecimiento de los servicios, como decía anteriormente, de energía y todo lo que tiene que ver con la evaluación de daños en edificaciones públicas y privadas, así como el restablecimiento de servicios de educación. Otra de las tareas prioritarias establecidas en el área funcional 5 se refieren a la dirección y el manejo de la emergencia. Se debe tener pre al evento un esquema de planificación integral y coordinación de la emergencia. No debemos olvidar, todos los programas y proyectos que se hayan establecido deben ser visualizando los mecanismos que vamos a hacer para evitar el área funcional número 5. Aquí comprende la dirección y manejo de la emergencia, el esquema previo al evento de la planificación integral y la coordinación de la emergencia, la información pública, todo el esquema de asuntos legales y administrativos, la coordinación de la evaluación de daños y el análisis de todas las características de la emergencia, la gestión de la información y las comunicaciones y todo lo que se refiere a la planificación de la recuperación económica y ambiental. Hay un área funcional que en algunos casos queda porque es la número 6 como que si no fuese importante, pero lo que son la logística y recursos para las operaciones es fundamental para la toma de decisiones. Aquí estamos apuntando dentro de esta área funcional en el inventario de recursos y análisis de necesidades logísticas, en la administración de los almacenes, en el manejo de recursos, en la coordinación y manejo de transporte y todo lo que tiene que ver con la seguridad ocupacional. Hay en consecuencia, una vez que hemos visto todo lo que tiene que ver con la amenaza de tsunami, algunos lineamientos que nos hacen profundizar sobre cómo debemos desarrollar la gestión integral de riesgos. La gestión integral de riesgos requiere de una voluntad política. Adicionalmente requiere promover el desarrollo de esa gestión integral de riesgos, incluir la gestión del riesgo desde la fase de planificación urbana hacia lo regional. Fortalecer lo que se denomina la prevención en equilibrio con la mitigación y la respuesta a las emergencias. Es indispensable la integración de la gestión del riesgo a la gestión sectorial, al sector que corresponda, institucionalizar y descentralizar la gestión del riesgo. Incrementar la visibilidad social y procurar, en la medida de lo posible, toda la eficiencia socioeconómica en las políticas que se tengan de gestión del riesgo. Otros lineamientos importantes es fortalecer el manejo socialmente eficiente de cómo va a ser la información, cómo va desde ese mundo científico a ese gran público, cómo se puede fortalecer la capacidad técnica interdisciplinaria e incrementar la protección fiscal y económica de la ciudad y la región. Es indispensable, dentro de una gestión integral de riesgo, ejercer un liderazgo efectivo, así como el desarrollo institucional de la gestión de riesgo a nivel regional y nacional. Pero, para poder orientarnos, para ver qué canales se sigue, vamos a ver unos principios orientadores a la gestión integral de riesgo.